Pero hoy en día, menos que nunca, es cuestionar al técnico que está ahí. Digo, ya lo habían dicho antes de iniciar esto que lo había propuesto el técnico de León, pues aprovechar a los jugadores de León. Pero yo también podría decir, pues por qué también no aprovechar a Morelia, que también tal vez es un gran momento. Pero hoy, más que nunca, hoy tenemos que sumarnos a lo que Víctor pida. Hoy, cuestionar por qué llamó a Fulano y a Sotano, y por qué no llamó a más de acá o de allá, es volver a ponernos en duda el interés personal ante el interés de lo que todos, y reitero, todo el fútbol, redondeando todos los que estamos involucrados en el fútbol, nos interesa que México vaya al Mundial. Que ya ir a la repesca ya es un fracaso, obviamente por la zona en la que vivimos, eso no lo tenemos que dejar de decir. Pero al fin de cuentas es buscar un boleto al Mundial. Como sea, hay que tratar de ir al Mundial. Entonces yo creo que hoy en día, menos que nunca, tendríamos que cuestionar eso. Después, si nos gusta o no nos gusta la lista, si eran más de unos de acá, otros de allá, ese es el gusto personal de cada individuo, comentarista, técnico, aficionado. No porque somos campeones, porque no por fuerza el campeón tiene que ser la base de la selección, sino porque fuimos campeones y seguimos demostrando que el equipo sigue en un alto nivel de competencia. Porque, reitero, estamos en segundo lugar con dos partidos menos a un punto del primer lugar y peleando todas las posiciones de arriba en la porcentual. También, si ganamos uno de los partidos, estamos en primer lugar de la porcentual, estamos en primer lugar de la tabla general. Si metemos tres goles, estamos como los más, equipo más goleador. Si no recibimos gol, podemos estar con el equipo menos goleado. Entonces, son circunstancias que el equipo sigue demostrando. Por eso se habla de la base, que fuera americanista. Pero, reitero, como tú dices, si en amánimo va a ser polémica, sí me gustaría, pero también respeto y apoyo lo que hoy Víctor dice. Y si llama dos o no llama ninguno, nosotros vamos a estar al 100% con Víctor para que él consiga el objetivo que estamos trazándonos todos, que es ir al Mundial. Aplaudo lo que dice Miguel Herrera. De entrenador con experiencia, va a apoyar, no porque sea el equipo del campeón, ojalá. Los americanistas, aquí hay muchos que ya decían que la base iba a ser el América, escucharan al piojo. La verdad, muy sensato Miguel Herrera. Y habla de un técnico ya maduro, ¿no? De que dice, hable con Bucetí, tenemos que apoyarlo, ¿no? Sí, yo creo que esto demuestra que los estilos de uno y otro son totalmente diferentes. Ahí está clarísimo, Miguel es mucho más de motivación y aquel tiene, yo lo he dicho y de repente he sido criticado por este, que está ahí mirando más que sentadote, Juan Carlos, Zúñigo, Chirino. Habla, Guerrero, Chirino. No, 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 América hoy día, creo, esto es mi punto de vista, y puedo estar equivocado porque así veo el fútbol, no quiere decir que yo sepa, no sé, de cuestiones técnicas. Yo veo un América con entrega, ganas, coraje, garra y condición física, que eso lo ha alcanzado en un fútbol como el que tenemos nosotros. Eso es mi punto de vista. Y ahí te das cuenta cómo Bucetich y Miguel Herrera, nada que ver en sus cuestiones técnicas, ¿no? Siempre hay una máxima con los técnicos y muchas veces la gente lo olvida. Los técnicos en una selección nacional, en sus equipos, pero es más marcado en una selección nacional, convocan a la gente que es adecuada para el estilo de juego que ellos quieren manejar. No necesariamente al mejor jugador en una posición X. Y eso es lo que hizo Bucetich. Más aparte, si repasamos la lista, insisto, de mi comentario de hace unos instantes, jugadores en su mayoría, que tú los observas, ya por experiencia los hemos visto en la cancha, tienen mucho desgaste físico, que es algo que se va a necesitar en estos partidos. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice?